Durante el primer mes al frente de Mintic, la ministra Silvia Costaín ya empezó a cumplir las metas fijadas por el gobierno. Entre los principales logros se destacan la socialización del proyecto de ley de modernización del sector TIC, con el que se busca actualizar el marco institucional y regulatorio del sector para poner a Colombia al nivel de sus pares internacionales y revitalizar la industria. Este proyecto se presentará en los próximos días al Congreso de la República. Para avanzar en la construcción de la política desde las regiones, la ministra también realizó una minicumbre con 54 líderes de varios departamentos. Mirar con ellos las diferentes alternativas que podíamos encontrar para asegurar que estos programas tengan una sostenibilidad en el largo plazo.